El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, en la radio hay una rellena, 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 en El poñito mío, el poñito mío, el poñito mío. Y en el radio, ha hecho una foto... ¡Gracias! ¿Por qué no quieres? ¡Está pronto! ¡Pedá, pedá! ¡Gracias! 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 Señor, sí alegra marte de felicidad Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo regalos Hoy te quiero regalar Al dueño del solemal Quiero regalarte Bendición, bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Ay, vamos a una botella de vino Pa' que brindemos Que los diputados de видos Bien bebé ¡Quiz! ¡Wisky! ¡Wisky! ¡Digan whisky! ¡Wisky! ¡Digan whisky! ¡Digan whisky! ¡Digan whisky! ¡Digan whisky! ¡Digan whisky! ¡Wisky, la foto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Feliz! ¡Te dejamos aquí! ¡De años, Isabela! ¡Digan whisky! 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 ¡No, no, no!